¿Pero qué? Jejeje, hola ¿Pero Sudáfrica qué hace? ¿Seré retrasado? Es que en todos los vídeos solo sale la TAM África nunca sale Pero eso es del creador del vídeo, que es un calvo ¿Ah sí? ¡Countrybats España, calvo! ¡Me coméis toda la...! Bueno, ya que estamos voy a invadir un poquito, ¿no? ¿Pero qué dices tú? Anda, fantasma ¿Pero qué demonios? ¿Y tú no vas a decir nada? Es que si hablo me vas a invadir ¿Pero quién te crees que eres Para hacerte pasar por Uruguay e invadir a mis amigos? Sudáfrica A tomar por culo Sudáfrica Sigo aquí ¡Mierda! Y no pararé hasta que a partir de ahora Todos los vídeos de Countrybats España Sean humor de países Sudáfrica Madre mía, no se calla ni debajo del agua Menos mal que la has invadido Oye, a todo esto, ¿dónde está Uruguay? ¡Me pica el culo!